Al menos 1.900 homicidios tuvieron lugar en Honduras en los primeros seis meses del 2017, 600 menos que el mismo periodo del año anterior. Así lo reveló el último informe del Ministerio de Seguridad. Sin embargo, la cifra sigue siendo dramática. Al menos 11 personas son asesinadas en Honduras diariamente y las principales ciudades del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula, son los lugares donde se registran los índices más altos de homicidios. El gobierno hondureño que preside Juan Orlando Hernández ha puesto en marcha varias medidas para bajar la violencia que incluye la creación de nuevas fuerzas de seguridad y recientemente durante la celebración del Día de la Policía, el mandatario agradeció la labor de este Cuerpo de Seguridad. Que nos tildaban como el país más violento en la faz de la tierra. Y dentro de ese país más violento en la faz de la tierra, la ciudad más violenta. En aquella época, los niveles de homicidios, por dar un dato que refleja el tema de la delincuencial en general, llegaba a casi 90 por cada 100 mil habitantes. Hoy estamos llegando a los 50 y probablemente si las cosas continúan como van, terminaremos el año entrando a los 40. La violencia causada por el crimen organizado, las pandillas y el narcotráfico no solo ha ubicado a Honduras como uno de los países más inseguros del mundo, sino también ha obligado a miles de hondureños a emprender la ruta del migrante en búsqueda de un mejor futuro.